Ya estamos en comunicación con Luciano Ponce, el ex profesor de básquet del Club Unión y Progreso. Bienvenido, Luciano, informadísimas. Andrés, Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. Bueno, Luciano, primero queriendo conocer cómo ha sido el retorno a la actividad, a esta disciplina que, bueno, como tantas otras, ha estado suspendida por mucho tiempo. Sí, sí, la verdad que, bueno, desde marzo del año pasado hemos recorrido un camino bastante difícil, con muchos cambios, con muchas idas y vueltas, el tener que estar permanentemente adaptándonos a las sugerencias de lo que podíamos hacer o no. Así que, bueno, nada, fue un tiempo difícil, pero, bueno, siempre con la mejor predisposición para que en los momentos donde nos permitieron poder desarrollar la actividad, tratar de brindar lo mejor para los chicos. Nada, contentos ya porque desde hace un tiempo hemos venido trabajando con bastante normalidad, por decirlo de alguna manera, y eso, bueno, nos da mucho alivio, sobre todo porque, bueno, podemos ver en los chicos, la felicidad de poder hacer lo que tanto les gusta. Claro, contanos cómo fue esa vuelta, estaban ansiosos, algunos con miedo, porque cómo hicieron para sacar, hemos hablado mucho de estas familias que, bueno, por ahí sin querer, en esto de protegerlos, le inculcaron miedo y muchos chicos que no querían salir de sus habitaciones, no querían salir de la casa, no querían relacionarse con otros chicos. ¿Cómo fue el abordaje, especialmente en esos niños o jóvenes que estaban un poquito reticentes? Sí, la verdad que, bueno, tuvimos de todo, casos como esos, casos en que por ahí los chicos vivían con sus abuelos o con familiares adultos, entonces por cuidar a ellos, por ahí tenían el miedo de asistir a los entrenamientos, pero bueno, de entrada tratamos de siempre estar en contacto con ellos, creo que, si no recuerdo mal, el primer corte duró como cuatro meses y en ese tiempo, bueno, a través de los grupos de WhatsApp, ir estando con ellos, planteando distintas propuestas para que ellos puedan realizar algunas actividades por Zoom, de a poco hasta que pudimos volver. Cuando pudimos volver tuvimos que hacerlo en grupos muy reducidos, entonces por ahí se hacía medio tedioso porque por ahí entrenaban solamente un día a la semana porque también el tema de la carga horaria tampoco era mucha, pero sí, la verdad que en el caso nuestro siempre hubo una buena predisposición para volver a la actividad. Salvo casos aislados, no hemos tenido problemas. Luciano, mira, disculpame por ahí, esto va a sonar a dato de color, pero sobre todo para esta disciplina, ¿no les ha pasado a ustedes como profesores que se vieron sorprendidos también en este, digamos, en este tiempo en el que, bueno, los chicos estuvieron lejos de la disciplina, el crecimiento físico, el desarrollo que muchos tuvieron, que se fueron con una altura, y bueno, viene barba, ¿no? Palvásquez, ¿y llegaron con otra? Sí, bueno, en el caso nuestro nos alegraba mucho, ¿viste? ¿Seguro? Tener esa sorpresa. La realidad es que sí, nosotros los habíamos visto por última vez a mediados de marzo, que fue cuando se cortó todo, y después en julio creo que fue que los volvimos a ver, había chicos que habían crecido capaz que de 10 centímetros, 5 centímetros, y es mucho. Claro. Qué difícil la tarea de ustedes en esto de es un deporte grupal, y de tener que ir trabajando de grupos chiquitos, qué difícil hasta volver al hoy, ¿no? Sí, sí. La realidad es que, en el caso particular del básquet, y debe haber otros deportes también, que tienen el hecho de poder usar el elemento, tiene mucho de lo que es la parte técnica. Entonces, en los primeros momentos que solamente se podía hacer acondicionamiento físico o entrenamiento puro y exclusivo de la técnica, de alguna manera nos pudimos adaptar bastante bien. ¿Qué sé yo? Ahí en el club compartíamos con volei, por ejemplo, que el hecho de entrenar en forma individual, porque nosotros tuvimos un montón de tiempo sin poder pasar la pelota, sin poder compartir la pelota. Ay, claro. Qué tremendo. Pero bueno, el básquet en sí nos da un montón de herramientas para poder trabajar, pero hubo otros deportes, como te digo, el volei, que por ahí la pasó peor. Sí, claro. Mirá, recién, bueno, hacías este paralelismo con el volei y cuando uno piensa lo que ha dejado la generación dorada, la selección argentina, hizo que muchos chicos se volcaran al básquet sin tener, viste, por ahí las condiciones, porque muchas veces les apasiona el deporte, se contagian de los logros, lo que ha pasado con el volei de las últimas olimpiadas. ¿Cómo están hoy ustedes en formación, en categorías, en cantidad de chicos interesados? La verdad que nosotros estamos muy bien. Creo que también lo que pasa, que el otro día lo hablábamos con los profes del club, por ahí con los profes de otras disciplinas, que creo que el hecho de la pandemia, no sé si ha generado por ahí el deseo de que los chicos salgan, de que la gente vuelva a hacer actividades. Hemos tenido, la verdad, que una concurrencia a partir de que se nos fue habilitando el cupo a mayor cantidad. Claro. muy bueno que no nos ha pasado otros años. Ah, mirá, como que los padres tomamos conciencia de que es necesario la vinculación, el deporte, la vida sana. Sí, sí, la verdad que sí. Hoy en día estamos casi en 180 chicos. Upa. Así que, la verdad que contentos. Hemos abierto talleres en vacaciones de invierno, hemos hecho un taller deportivo. ¿Y a partir de qué edad ya pueden arrancar? A partir de los cuatro años. Hay cuatro tan chiquitos. Con la camiseta que les llega a los tobillos, ¿viste? Porque les ponen la camiseta que parece camisón. Claro, exactamente. No, a partir de los cuatro ya los tomamos. En muchos casos depende también de la condición del NET, ¿no? De la independencia que tenga, pero bueno, todo eso se habla con los padres. Se permite igualmente que los padres hagan un acompañamiento si es necesario en las primeras casas. Claro, claro. Pero sí, pero como te decía, la verdad que estamos muy contentos porque todas las propuestas que hemos brindado en este último tiempo todo ha resultado bien, como te decía, en vacaciones de invierno, en un taller deportivo. Ahora es un grupo de entrenamiento para mujeres que arrancaron siendo algunas madres de los chicos y de repente hay 20 mujeres entre chicas de distintas edades, entre los 18, por ahí los 30, 30 y pico años, que nada, empezaron a jugar al basque, van dos veces por semana. Qué bueno. Después también abrimos un grupo de iniciación al basque, o sea, de chicos que por ahí caían con 14, 15 años en el club, que nunca habían jugado y que por ahí era difícil incorporarlos a las categorías que ya vienen compitiendo. Y hoy también tenemos alrededor de 20 chicos en una franja de los 14 a los 18 años que tienen su espacio, así que la verdad que estamos muy contentos. Qué bueno. Bueno, vino, vamos a mirar siempre el lado, el vaso medio lleno. Vino bien para fortalecer aún más esta actividad. Te mandamos un saludo grande y a toda la gente de la barriera del Club Unión y Progreso y de toda la ciudad que muchas veces cruzan la ciudad para ir hasta el club. Y de Villa Italia específicamente. Sí, la verdad que sí, tenemos gente de todos lados, así que... Qué bueno. Nada, contento y bueno, un saludo también para ustedes y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, Luciano, que termines bien la jornada, muy amable. Luciano Ponce, profesor de básquet de la Sociedad de Fomento, Unión y Progreso, pasó aquí por Informadísimas.